¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Traicioneros de mierda! ¡Comedme la polla en grupo, ¿no? ¡Pedazo anormales! ¡Hijos de puta, putos niños de mierda! ¡Hijos de puta, joder! ¡Hijos de puta! Míralos, míralos, míralos cómo hacen el equipo esos hijos de puta ¡Chupa a Bernardo!